¡Todo tuyo! Sí, pues bueno, ya se echaba de menos ya esta entradilla. Como siempre hacemos, tres aspectos de los rivales, estilo vatos y jugadores relevantes, jugadores top. En este caso en el Sevilla, nos vamos a ir a las dos últimas jornadas que compitió en esta victoria ante Osasuna. Fíjense que es un 1-4-3-3, muy parecido al que pone hoy Lopetegui contra el Real Betis Balompié. Y una variable contra el Atlético de Madrid. Aquí pasa al 1-4-1-4-1. ¿Por qué? Porque en el centro del campo no estaba Fernando, que se lesionó, sino Goodell, que hoy no está por sanción. Y eso condicionó muchísimo el planteamiento de Julen Lopetegui. Hoy sí está de inicio. Jugadores que ante el Atlético de Madrid tuvieron un papel relevante. Ocampos, Suso y, por supuesto, los dos laterales. Aquí se ve perfectamente la importancia de los futbolistas de banda para el Sevilla Fútbol Club. Un 40,4% en banda derecha y un treinta y tantos por ciento en banda izquierda. Pero, ¿cómo va modificando Lopetegui el estilo de juego? Porque ahora con los cinco cambios va a tener mucha trascendencia. Vamos a analizar el planteamiento inicial ante el Atlético de Madrid con un sistema, aquí lo vemos reflejado, con el número 17, Goodell, por delante de la defensa. Y luego los dos jugadores de banda siendo verticales hacia el centro. ¿Por qué? Porque el Sevilla va mutando a medida que pasan los minutos y prácticamente se convierte en un 3-4-3. Entonces, hoy tanto Munir, sobre todo, como Oliver Torres van a tener mucha libertad. Y luego, ¿cómo cambia al finalizar los partidos? Aquí acabó con dos delanteros, prácticamente un 4-4-2. Si nos vamos a las estadísticas, el Sevilla es capaz de jugar con y sin balón al contraataque o al juego de posesión. Prácticamente un 55,4% ante el Atlético de Madrid. Pero hay un dato muy importante y son las faltas tácticas. Es un equipo muy competitivo, un equipo muy agresivo en la presión. Y si encima, como ven aquí en los números, tienen a Ocampos, que al final es de la partida, en el terreno de juego, pues obviamente el fútbol ofensivo va a tener un denominador claro. En la parte defensiva, Fernando, recuperaciones. 48 recuperaciones por 25 de Reguilón, que es el segundo. La importancia de Fernando en ese entramado táctico de Jules Lopetegui. Jugador referencial, por razones obvias, Ocampos, ha encontrado en el Sevilla su hábitat. Es un futbolista que además asume la responsabilidad, que va muy bien a la presión alta y que le facilita la vida a un futbolista que, pese a no tener muchas portadas de periódico, para el Sevilla en la creación de juegos fundamentales, que es De Jong. Un jugador que, si se fijan en su zona de ocupación, parece un medio centro. Bueno, abandona el frente del ataque, viene al centro, colabora. En definitiva, un Sevilla reconocible, el que saca Jules Lopetegui, pero mucho cuidado con Munir. Jugador que es vertical, que es rápido, que además tiene ganas, ¿no? Venía jugando con Jules Lopetegui. Esperemos que hoy no sea ese partido que busca para reivindicarse. Gracias. Gracias. Gracias.